Cuando esos tienen que verse a escondidas, algo tendrán que ocultar. Vamos a averiguar su secreto. Este poema lo he escrito esta tarde. La luna en el mar refleja sus rayos de plata pura. Y en vuestros labios de púrpura refleja el amor sus quejas. ¡Qué romántico! No creí tener tanta suerte. ¿Qué es lo que pretendéis? Caminar y no pongáis resistencia. Hagamos lo que dice y tranquilizaos, no pasará nada, no os preocupéis. Su eminencia sabrá ganar de sermelo. Ruego a su majestad la reina y al duque de Buckingham que se detengan, por favor. ¿Cómo habéis dicho? Amis, he vuelto a equivocarme. Pero si eres Widimer. De modo que el capitán y jefe de la guardia del primer ministro de Francia no tiene otra cosa que hacer que vigilar a los enamorados y escuchar sus requiebros de amor. ¡Sois despreciable! Yo os enseñaré a respetar a una dama y a no ofenderla. Pedidle perdón inmediatamente. Sí, sí, perdón, señora, perdón. ¡Oh, Dios, Amis, dejadle ya! Os repito mis disculpas. No puedo perder el tiempo con vos, sino ya veríais quién es Widimer. Vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!